Tras concluir la semana mayor, se le consultó al ministro de Salud, Francisco Guma, sobre si tiene proyectado que se pueda registrar una nueva ola de COVID-19 en comparación a años anteriores. El titular de Salud respondió que no se tendrá una nueva ola de contagios, aunque explicó que posiblemente lo que incremente sean los casos de COVID-19, pero no para registrar una nueva ola de contagios en Guatemala. La posible ola de COVID-19, definitivamente no. Lo que hemos visto, y ustedes han podido ver los números de positividad de las últimas semanas, son los más bajos desde que empezó la pandemia. Vamos a ver, lógicamente, un incremento en el número de casos, pero no para considerar que pueda existir una nueva ola de COVID-19, eso para tranquilidad de toda la población. Guma mencionó que los hospitales que se habilitaron para la atención de pacientes contagiados del nuevo coronavirus ya están siendo cerrados y el equipo médico está siendo trasladado a otros centros de salud. Ya básicamente estamos prácticamente cerrando todos. Creo que todavía quedaba pendiente de traslado de personal. El Hospital Regional de Occidente es el único que nos queda para ir cerrando la brecha también trasladando al personal a otros hospitales o a otros lugares donde puedan haber necesidad de que estas personas se incorporan a trabajar, pero el monitoreo del hospital la semana pasada estaba prácticamente sin pacientes. ¿Cuántos son en total en todos los hospitales cerrados temporales? En este momento van cuatro y solo quedaría pendiente el Regional de Occidente. Durante diciembre de 2022, el Ministerio de Salud aseguró que el repunte de casos que se dio en esa fecha se debió a la presencia de los sublinajes de Omicron BQ.1 y BQ.1.1, también conocidos como Perro del Infierno, debido a su rápida transmisión, pero también descartaron que pudiera haber una sexta ola en ese tiempo.